Las Madres de la Plaza de Mayo rechazaron el jueves un fallo de la Corte Suprema de Argentina, que por primera vez favoreció a un preso condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura entre 1976 y 1983. La molestia de las Madres de la Plaza de Mayo resulta luego de que el exagente paramilitar Luis Muiña fuera beneficiado con una ley derogada conocida como el 2x1, que permite computar por un día de prisión dos de encarcelamiento efectivo. Da vergüenza que profesionales del derecho, académicos, que ocupan el sitial más alto en la integración del Poder Judicial de la Nación, no puedan advertir que los tratados internacionales de derechos humanos, que en el 94 han sido incorporados con jerarquía de cláusula constitucional y que por tanto son ley suprema de la Nación. Referentes en derechos humanos, juristas y políticos temen que el fallo beneficie a unos 750 militares que están presos sin condena firme por sus delitos durante la dictadura, que dejó unos 30.000 desaparecidos. También se va a sumar el doctor Juan Manuel Morente. Gracias. 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 Gracias.